¡Hola hermosas! El día de hoy les tengo preparado el tutorial de este look de Halloween que es una muñeca de porcelana rota y medio tétrica. Este look lo hice en colaboración con Lore de Lost in Looks, que aquí abajito les voy a poner la liga directa a su canal y es para que ustedes aprendan a hacerse este vestidito que le va perfecto a este disfraz. Espero que les guste. ¡Comenzamos! Para empezar con este maquillaje voy a peinar mis cejas hacia arriba con el pincel E80 de Sigma. Hago esto para tratar de hacer que mis cejas se vean lo más peinadas posible. A continuación tomo mi barra de pegamento y la uso para fijar las cejas en su lugar y hacer que se peguen lo más posible a la piel. Luego con una esponjita voy a tratar de aplanar todo un poco más y después espero a que esto se seque muy bien para poner otra capa de pegamento. Es muy importante dejar que cada capa se seque bien si no se hace un batidero y en lugar de esconder las cejas terminan más como una plasta sobre ellas. Con la barra de pegamento sigo peinando las cejas hacia arriba para que no se amontonen y luego les vuelvo a aplanar con la esponja. Una vez que está todo seco otra vez tomo un poco de maquillaje en polvo con la esponja y lo aplico sobre las cejas presionando fuerte y en el mismo sentido para no desbaratar lo que ya hice. Luego vuelvo a aplicar una capa de pegamento y maquillaje. Si ustedes también tienen las cejas muy oscuras como yo para disimularlas vamos a aplicar corrector amarillo sobre ellas. Esto lo voy a hacer con un pincel plano y con mucho más cuidado ya que no quiero retirar lo que ya apliqué en la zona. Y lo voy a difuminar un poco usando una parte limpia de la esponja y luego lo voy a ocultar con más maquillaje en polvo. ¿Ven cómo ahora sí desaparecieron? Para emparejar el resto de la cara voy a aplicar maquillaje líquido pero como quiero verme más pálida para parecer de porcelana lo voy a mezclar con pintura blanca. Si tu piel es morena puedes usar un maquillaje más claro que tu piel para lograr el mismo efecto sin verte muy fantasmal. Yo apliqué primero la mezcla que hice usando la brocha F60 de Sigma y luego apliqué otro poquito de mi maquillaje con la brocha F84 y difuminé todo para que se viera más natural. También aplico maquillaje sobre las cejas pero lo hago con mucho más cuidado para no descubrirlo. Para terminar con la base vuelvo a usar mi esponja y con el lado limpio aplasto las cejas para aplanarlas más y quitar el exceso de maquillaje. Después con la misma brocha voy a cubrir mis labios para desaparecerlos también. Si todavía se alcanzan a ver mucho uso mi corrector y lo difumino con la brocha. Para sellar todo en su lugar uso el Beauty Blender y un poco de Transparent Finishing Powder de MAC. Y para que no parezca que estoy empanizada con harina uso la Powder Brush de Real Technique y quito el exceso de producto. A continuación uso el pincel E50 de Sigma para cubrir mi párpado con la sombra Undercover de la paleta On Zip de Lorac. Y bueno, el look así ya es bastante tétrico pero si te quieres convertir en una muñeca sigue conmigo. Para dibujar mis nuevas cejas voy a usar el pincel E211 de MAC y la sombra Unspoken de la misma paleta. Obviamente no necesitan usar los mismos productos que yo pero si van a usar una peluca pelirroja este es un buen tono para las cejas. Es un café medio rojizo. Si van a usar otro tono de cabello traten de combinar las cejas con ese. Pueden preguntarme en los comentarios si tienen alguna duda. Las cejas las hice curviadas y muy delgadas para parecer una muñeca muy antigua. Después con la misma sombra y pincel voy a trazar en donde va a quedar mi nuevo arco. Lo hago mucho más arriba del mío para agrandar el ojo y darle simetría con mis nuevas cejas. Ahora con el pincel E30 de Sigma voy a difuminar un poco la sombra del arco y aplico otro poco. Para darle un mejor acabado uso el pincel E217 de MAC para difuminar. Luego con el pincel E45 de Sigma aplico un poco de la sombra Unbreedal mientras la difumino hacia mi arco real. Uso el Jumbo Eye Pencil de NYX en Milk como base para mi párpado móvil y difumino esta sombra con el pincel F70 de Sigma. Arriba aplico la sombra Undercover de Lorac usando el pincel E55 de Sigma. Y vuelvo a difuminar las sombras en el arco con el pincel E45. También aplico un poco de la sombra Undercover debajo de mi nueva ceja usando el pincel E55 para darle más dimensión. Ahora voy a hacer un delineado de cola de gato muy grueso usando el plumón delineador de Y Crochet. En la parte de abajo delineo con el Jumbo Eye Pencil en Milk por la parte de afuera y el delineador Fascinating de MAC en la parte de adentro. Esto me va a ayudar a simular un ojo más grande. Voy a usar el pincel 2.11 de MAC y la sombra Unspoken para delinear por debajo de lo blanco. Luego con el delineador negro voy a continuar mi cola de gato desde abajo para que parezca mi ojo. Ahora voy a aplicar unas pestañas muy exageradas en la parte de arriba y encima de esas voy a aplicar estas otras para exagerar más el ojo de muñeca. Aplico máscara en las pestañas de arriba y las postizas para unirlas. Luego en la parte de abajo también voy a aplicar pestañas. Para aplicar pestañas abajo uso unas pestañas normales y las recorto casi hasta la mitad. Las volteo de cabeza y pongo las del ojo derecho en el izquierdo y viceversa. Estas las tengo que pegar en la orillita donde está el delineador negro. Para que mi nariz se vea más plástica y redondeada voy a dibujar unos contornos así usando el pincel E30 de Sigma y la sombra Unbridled de Laura. Y lo difumino todo con el pincel 2.17 de MAC. Como sentí que estaba muy marcado usé mis dedos para ayudarme a difuminar. En las mejillas voy a aplicar el rubor Siena de Bisú con la Stippling Brush de Real Techniques enfocándome en los pómulos. Después con la misma brocha voy a aplicar muy poquito de la sombra Unbridled en los pómulos y la difumino bien. Los labios los voy a dibujar con el delineador Real de MAC. Voy a hacerlos más cortos que los míos y además más anchos. Así que me voy a salir de la parte de arriba y la de abajo. Para terminar con los ojos voy a aplicar un poco de la sombra Unbridled con el pincel E30 por debajo de las pestañas postizas inferiores. Después voy a usar el delineador negro para completar la forma de mi nuevo ojo. A continuación voy a dibujar las rupturas de la porcelana con el plumón delineador. Voy a dibujar una grande en la frente y otra en la mejilla. Luego con mi pintura en la acuarela color negra y el pincel 211 de MAC voy a trazar cada hueco y quebradura y luego los voy a rellenar. Hago esto con mucho cuidado para no perder la forma que dibujé. y luego con el pincel E30 cuando termino de rellenar dibujo sombras alrededor de cada hueco para que se vea más tridimensional. Voy a sombrar la orilla de cada hueco con sombra negra y el pincel 211 de MAC asegurándome de dejar un espacio limpio entre cada hueco y la sombra. con sombra negra y el pincel E20 de sigma voy a matificar la pintura negra del centro de los huecos. Después con el mismo pincel y sombra color crema voy a darle más relieve a la orilla interior de cada hueco. Una vez que terminé me puse mi peluca pelirroja y mis lentes de contacto. Ya con la peluca puesta me di cuenta de que las cejas estaban muy claras así que las oscurecé un poco usando la sombra taupe de Lorac y el pincel E15 de sigma. Y listo este es el look terminado. No dejes de pasar al canal Lost in Looks para que aprendas a hacer el vestido que yo estoy usando. Es súper fácil y el complemento perfecto para este maquillaje. Espero que les haya gustado. Cuando se hagan este look no se les olvide mandar una foto ya sea por Twitter o Instagram o por donde se les ocurra porque me encanta ver sus recreaciones. nos vemos pronto. Besos.